Bronson Reed, nuevo campeón intercontinental, aquí andan, les veremos la posible consagración del dueño del tsunami, así que te invito a que te quedes al final y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de David W y si viene Ro, Camina Bad Blood y Bronson Reed, hoy por hoy parte como un serio candidato para retar a Brom Breaker por el campeonato intercontinental pero antes tendrán un desafío picante frente a Sheamus y también Ludwig Kaiser, que de seguro esos tres tipos van a darse con toda por un boleto a la etapa final de ese torneo que se ha prolongado para ser retador número uno, ojo que Brom Breaker también es un campeón demoledor y vencerlo así nomás no va a ser tan fácil, creo que las puertas se comienzan a abrir cada vez más, así que amigos vamos a ver qué pasa Bronson Reed, la semana pasada tuvo un choque de trenes con Bro Strowman, que era otro monstruo y la verdad es que quien quizás quedó mal para esa noche fue el ex campeón universal Bro Strowman que la verdad fue derrotado por un severo tsunami, por encima de uno del estacionamiento, encima de una camioneta wow, esto si llamó muchísimo la atención del público y creo que Bronson Reed lucha tras lucha, paso tras paso, se fue ganando, se está ganando creo yo también el respeto de todos los luchadores y de los fans de la empresa creo que se extrañó mucho que no estuviese justamente en el ministro de Schoenberg cuando fue justamente su tierra natal, que fue Australia él también publicó que pues lamentablemente no iba a poder estar pero ahora la oportunidad se le comienza a dar ahora camino a Bad Blood no va a ser tan sencillo, va a tener que también en una etapa final, hipotética etapa final enfrentarse a un dominio misterio quizás, o también frente al mismo Pip Tan, o al mismo Jey Uso o sea, van a haber luchadores que también van a querer sacarle este boleto, arrebatárselo a Bronson Reed pero que tiene Bronson Reed, tiene un tsunami que es poderosísimo que hasta donde yo sé, no ha habido a nadie que se haya levantado de un tsunami de Bronson Reed no conozca a nadie que se haya levantado hasta donde se y más por el peso que tiene Bronson Reed, imagínate, se ha aplastado completamente que te cubre en tres, wow, eso debe ser totalmente demoledor así que amigos, vamos a prepararnos para este choque de trenes, choque de mundos entre Sheamus, Louis Kaiser y Bronson Reed quizás el favorito es Bronson Reed por su gran momento pero no duden de que Sheamus y Louis Kaiser le darán pelea hasta el final un tipo de Irlanda, un tipo de Alemania frente a uno de Australia parece un mundial esto, algo así como lo que va a pasar con Ilya Dragunov, Dragon League y Dominio Misterio dos mexicanos frente a un ruso así que vamos a ver qué pasa, ¿será que Bronson Reed retiró oficialmente a Warbreaker? ¿qué piensas tú? te pido que después comentarnos allí, si te gustó el video pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te puedas mantener así informado sobre todo lo de WWE W e W e